U, 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 u Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás Para el frente y para atrás hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando floriste descansa, comienza la danza Un, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Ey! ¡Derecha! Un, dos, tres ¡Nenea! Un, dos, tres ¡Bang, bang, bang! Un, dos, tres ¡Uh! ¡Abajo! ¡Y aquí, izquierda! ¡Y aquí, izquierda! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Bang, bang! Y ahora que sabes bailar, animarte a conquistar Todo el mundo es para ti Es tu hora de soñar En la calle, en la piscina En un bar, en cada esquina Cuando floriste descansa, comienza la danza Un, dos, tres ¡Arriba! Un, dos, tres ¡Ey! ¡Derecha! Un, dos, tres ¡Menea! Un, dos, tres ¡Bang, bang, bang! Un, dos, tres ¡Uh! ¡Abajo! Un, dos, tres ¡Y aquí, izquierda! Y ahí, izquierda ¡Un, dos, tres Arriba! Un, dos, tres ¡Bang, bang! Un, dos, tres ¡Uh! Un, dos, tres ¡Uh! ¡Uh! ¡Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! Un, dos, tres ¡Bang, bang! ¡Uh! ¡Gracias!